las grandes ligas suspende el castigo de por vida del ex gerente general de los bravos de atlanta gracias por estar con nosotros un fuertísimo abrazo reciban de parte de nuestra eduart ventura en nombre de todo nuestro equipo les saluda pues la mayor lee béisbol reintegró este lunes pasado de su suspensión de por vida al ex gerente general de los bravos de atlanta john copoleta esto lo confirmó la oficina del comisionado de béisbol de las grandes ligas pues el ex gerente general de los bravos fue desterrado de las grandes ligas en el año 2017 tras romper las reglas de las firmas internacionales en el año 2015 y 2016 renunciando a su puesto como directivo de atlanta de forma inmediata pues el mal proceder de este ex gerente general de los bravos pues que los bravos perdieron a muchas firmas internacionales entre ellas a kevin maytan robert pausón pues entre otros el equipo no pudo realizar ninguna firma internacional por encima de los 10 mil dólares por dos años y fue despojado de su selección de tercera ronda del draft de las grandes ligas así es podemos confirmar que el señor copela pues copela la ha sido reincorporado dijo jason star el del miembro del comisionado del béisbol de las grandes ligas la decisión se toma después de los más de cinco años que pasó en la lista de ineligible el irrespet y también por el tema del arrepentimiento que expuso y las demás medidas que tomó quiero agradecer al comisionado broad manfred por aceptar mi solicitud de eliminación de la lista de personas que no son elegibles para trabajar para la mlb por o para algún equipo lamento profundamente y acepto la responsabilidad por mis acciones quiero disculparme nuevamente con la organización de los bravos de atlanta la major league baseball sus fanáticos y especialmente mi familia y amigos esto agregó el ex gerente general de los buenos bravos de atlanta que dicho sea de paso dicho sea de paso repito pues los bravos de atlanta tienen para mí a mi entender el mejor gerente general que hay en las grandes ligas es un tipo que sabe negociar pero además de esto también yo le doy otra lectura a esta situación señores no sé qué lectura ustedes le pueden dar recuerden que los equipos de grandes ligas y eso es un secreto a voces le están dando dinero a niños de 13 14 años 12 años también incluso incluso entonces aparentemente las grandes ligas con algo viene que van y permiten cosas como estas para mí las grandes ligas saben perfectamente que eso está sucediendo ellos lo saben aparentemente puede ser que esto sea una nueva metodología y que en el futuro eso se puede implementar implementar que yo no lo veo tan mal dicho sea de paso pero nada lo importante a todo esto eso le vamos a dar más informaciones en nuestro canal en vivo recuerden que estamos a las 7 de la noche de esos detalles que ampliamos siempre bueno ustedes lo van a tener ahí gracias por estar con nosotros reciban de parte de nuestro fuerte abrazo y que dios les bendiga mi gente